Dice, calcula la intensidad de corriente rectilínea que produce un campo magnético de la unidad que nos lo ha dicho, teslas, a una distancia de 5 centímetros. Dice, si la corriente está en el plano del papel y dirigida verticalmente hacia abajo, ¿hacia dónde está dirigido el campo magnético? Fórmula. Esto nos va a caer la vida, esto es para ver la fórmula nomás, esto es demasiado fácil, ¿vale? La I sería, ¿vale? A B, 2 pi R, B, y mu sub 0, ¿cuánto era? Esto sería, 50 amperios. Dice, a mover, si la corriente está en el plano del papel y dirigida verticalmente hacia abajo, dice, ¿hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos del papel situados a su derecha? ¿Y lo de la izquierda? ¿Que para dónde va el campo magnético? En estos puntos, ¿para dónde va? ¿Eh? El papel... Ya, ¿para adentro o para afuera? Para adentro, para adentro, se le presenta con X. Ah, no, no, espérate. No, no. Tengo que hacer el movimiento, si no... Claro que esto es para ustedes en la derecha. ¿No? Yo no, todo está bien. Estoy grabando, Killo. Killo, que estoy grabando. Tú no puedes pasar por ahí, pide permiso o algo. No, hostia, no. Dice, lo situado a la derecha, sale. Mira, que esto es para adentro y esto es para afuera. Dice que una flecha vista desde atrás, no sé qué flecha tendrá, bueno, sí. Y esto visto desde delante. ¿Vale? Y lo que hace es así.